muchas técnicas avanzadas se están descubriendo poco a poco les quiero dejar dicho chicos que el juego de super smash brothers 4 todavía tiene muchos secretitos bien ricos guardado en dentro de su sistema de juego por lo menos por como está ahora mismo el juego balanceado y las técnicas que tienen implementadas no se limiten a simplemente usar el personaje como tal traten de descubrir cosas ejemplo little mac sus aéreos para mí no tenían el uso negativo de totalidad pues a pesar de ser malos en el sentido de que no dan duro esto permitía la posibilidad de combos eso era algo que yo observaba pero little mac no es un personaje que yo use y me dedicado a todavía estoy en smash run de 3ds tratando de conseguir todos los movimientos optimizables para poder completar la planilla de colección y terminar con smash brothers 3ds hasta el punto de que solamente lo juegue online para pelear contra mis amigos o one for one mientras que yo en la de quiero dedicarme totalmente la entrega de wii u para manejar el control como va el de gamecube debido a que me acostumbrado tanto a la de 3ds que en ocasiones considero que la de 3ds incluso se me hace más cómodo de usar que la de gamecube no puedo creer eso el detalle si es que cada quien si está usando un personaje específico no se limite o decida cambiar el personaje porque está viendo que otros personajes están resolviendo porque por ejemplo aquí tenemos uno de little mac donde podemos ver que little mac prácticamente tiene un combo en el aire señores no importa el personaje claro que es más fácil con personajes pesados y también el porcentaje es bueno que esté mucho más alto para poder llegar al punto de lo que puede realizar aquí vemos que little mac puede brincar sobre el oponente y hacer su ataque a neutral una vez realizado realiza el botón de brinco y este va a ser un footstool que es cuando brinca sobre el personaje pero qué pasa al little mac no brincar alto este footstool se hace corto y puedes implementar la otra vez y entonces otra vez y otra vez el ciclo es igual a brinco a brinco a brinco a brinco abre es tan fácil de ejecutar y finalmente acaba con un para arriba la vez el cual sabemos queda duro y mata entonces llevas a matarlo con un webstar KO subiéndolo hasta el tope del escenario para poder realizar este final es increíble lo que un movimiento que se consideraba que el little mac no servía para nada en el aire ahora es un peligro permitir que el little mac se te acerque en el aire también con este movimiento pues si te tocó y esta persona sabe implementar esto estás frito frito perdón otras causas que se hemos visto es por ejemplo la existencia de chingras por lo menos que yo aprecio en el sentido de que estos son un ching más difícil de ejecutar que en ocasiones pasadas pues chic era un personaje que tenía un chingras en mili que era devastador y otros personajes en brawl por ejemplo falco tenían chingras devastadores pero en este caso aquí tenemos uno que es igual de bueno puede usarse para tres diferentes razones no importa cómo termine ejecutándolo pues funciona de varias maneras el asunto es implementar un ataque aéreo de chic en el aire que es el paribala el cual es como un taladreo pero evitar que dé el último golpe porque el último golpe zumba cierto entonces lo que tienes que hacer es realizar el pataleo darle para abajo para caer rápido que todos sabemos que pueden todos los personajes en un pico de su brinco puedes implementarle el control para abajo para que caiga más rápido entonces el punto es conectar el golpe darle para abajo rápido y esto hace que entonces se cancele el golpe de dar el último y chic puede entrar a dos opciones porque el oponente cae en animación suficiente que no puedes liberarse antes de que chic reaccione y entre estos movimientos que puede utilizar para reaccionar lo más rápido posible es un agarre o un jab el punto sería hacer el agarre otra vez para zumbarlo entonces taladrear de nuevo caer rápido agarrar lo taladrear de nuevo caer rápido y entonces terminar con lo que tú decidas y esto es un chain graph pues no puede ser evitado al menos de que sea mal ejecutado otras funciones que tiene esto es que lo que podemos aprender es que lo que hace que tú puedas continuar con un agarre es porque no entrar al último golpe hace que el oponente prácticamente caiga en una animación de meteoro que es lo que sabemos como por ejemplo mario hacen el aire para adelante la verdad entonces esto es importante recargarlo porque hay muchos personajes que tienen un ataque aéreo que son parecido a un taladreo como la de chic y que tal vez simplemente es el para abajo también te despegas lo trae hacia ti y puedes realizar otro golpe otros personajes para mencionar en este caso sería por ejemplo greninja también rob esos personajes yo sé que hacen un movimiento de múltiple golpe en el aire y que luego pueden y que luego dan un golpe final que zumba lejos so si ustedes usan estos personajes traten de practicar este detalle pues es interesante y bueno de usar miren como incluso fuera del ring si implementas esto y hace el efecto meteoro puedes ponerlo por debajo del escenario agarrar de sorpresa a un oponente con esto o incluso si definitivamente llevarte hacia un KO pues puedes correr luego darle para back air contra el escenario y si no hace un buen tech simplemente ganaste una vida más esto es una técnica avanzada a implementar todos los personajes en todas las personas que usan a chic y personajes que tienen movimientos ha llegado le invito a que traten de descubrirlo pues todo esto está en detalle de aprendizaje y todavía no se ha implementado de a lleno incluso vemos personas jugando en torneo que todavía no están implementando a totalidad el pivote perfecto que les había explicado antes y tampoco ninguna de estas técnicas porque no es que sean difíciles sino que para ellos es mucho más cómodo simplemente agarrar un didicon o un rosalina o una luigi y simplemente resolver con las cosas fáciles que hacen pues no tienen que durar mucho para ejecutar los combos más sin embargo estos son muy interesantes de usar y les ayuda a ustedes como personas como personas que usan estos jugadores que estoy mencionando a avanzar en una pelea y no quedarse atrás con cosas sencillas como la que pueden realizar siempre el último detalle a mostrar aquí fue el cancelar aéreo de falco por ejemplo muchas personas están considerando que falco no sirve comparado con sus entregas pasadas especialmente porque falco en mili era un devastador personaje estilo fox falco en brawl por lo menos contaba con un asqueroso chain grab que llegaba muchos porcentajes y tus con un simple agarre a pesar de flaquear en su habilidad de poder matar esto con un buen falco player era una gran ventaja en todas las ocasiones pues tener un personaje en alto porcentaje desde el temprano en el match te permitía muchas cosas como espamear tus tiros separarte y simplemente pescar por el ko mucho más rápido que otros personajes pues ya el porcentaje estaba ahí y en smash 4 prácticamente todo lo que falco hace estaba nerfeado no puedes en el caso de fox ni falco cancelar los tiros para realizar el brinco corto disparo rápidos ya no puedes hacer eso doble tiro tampoco entonces dónde está las mecánicas buenas de estos personajes pox y falco bueno por lo menos en el caso de falco aquí tenemos una donde si conectas el taladro que es el para bajar en el aire en una instancia de cerca del suelo que sea el primer golpe que de no el no al final sino al inicio del golpe y toques el suelo inmediatamente entonces cancelas la animación del tardío de que hace falco que él tarde un rato sin poder moverse y entonces esto te lleva a que puedes continuarlo con otro movimiento tal vez un taladro más un otro ataque aéreo o pegarle un smash algo que también muchos tal vez no sepan es que hay algunos personajes que pueden cancelar el smash también el brinco y entrar a un smash y cuando haces esto el smash gana distancia y que esto lo se ve claramente aquí pero es solamente con los smashes para arriba eso que tú tienes que hacer es como ir corriendo implementar el brinco pero inmediatamente meter el smash para arriba y esto hace que falco cancele el brinco pero se desliza un poco y puede conectar el para arriba la que tal vez sin realizar el brinco no ganarás la distancia y no lo pudieses conectar para realizar un verdadero combo en circunstancias de conectarlo en esta en este detalle de luego de realizar el taladro cerca del suelo muchos otros personajes pueden realizar esto y es por eso que les invito también que sigan practicando este detalle con otros personajes que tengan esta especie de ataque lo podemos ver en otros personajes como es posiblemente estamos aunque su brinco sea corto a mí sea bastante complicado podría no cae tan rápido comparado con falco y otros personajes ganandorff caden falcon bowser jr incluso tal vez hasta yoshi tal vez tenga algo que sacarle de provecho a su taladreo hacia abajo si verdaderamente esto funciona así tal vez hace que se tripeen quién sabe solamente hay que practicar estos detalles y ver cómo pueden conectarse ojo si pegas el golpe a un escudo no importa si lo hiciste corto o cerca del suelo como quiere entrar a la animación del tardillo eso es un movimiento que usar prácticamente sabiendo que puedes tener un gran premio o un gran fracaso pero es mejor saber que cuando vas a tener el fracaso lo intentaste de la manera correcta y no de la manera que simplemente te quedes abierto porque sí sino que tratan de hacerlo de la manera que puedan brindarle más potencial a tu personaje y esto lo vimos en el caso de falco pero pueden verse con otros personajes también así que ya saben esta técnica avanzada se las he brindado yo no fue de cortesía mía sino de otros personajes de otras personas que están jugando online smash están descubriendo todas sus cosas de la del ámbito competitivo por igual y les invito a que practiquen esto lo vean también le voy a dejar las fuentes de los vídeos por si no les basta con lo que les explico aquí quieren verlo directamente desde el vídeo que los obtuve son nada cuídense mucho happy gaming y happy smashing no se rindan chicos hasta la próxima